Vamos bien, trabajaron bien, no tenemos inconvenientes físicos por suerte. Hoy ha tenido una torcedura Mauro, pero esperamos que no sea nada. Hoy hemos hecho un mix entre los dos equipos para poder verlos a todos. Lo que está claro es que la base que jugó el año pasado se ha mantenido. Creo que el único jugador que no está de los que habitualmente juega de titulares es Gullit. Así que en esa base nos vamos a ir moviendo. Nosotros esperamos que siga progresando. No solo por el tema de que ya aquella lesión que tuvo en el 2014 ya empieza a estar un poco más lejana. Sino porque creo que es la primera pretemporada que puede realizar con nosotros. Que tuvo descanso, que está haciendo la pretemporada muy bien. Que él está con confianza y ojalá pueda seguir evolucionando. Con respecto al extranjero, lo de siempre. Hay muchas alternativas, hay negociaciones, hay conversaciones con los jugadores que nos interesan. Y vamos a ver. Repito lo mismo que dije la semana pasada. Me gustaría que ya el refuerzo estuviese con nosotros. Porque la mayoría de los campeonatos en estos momentos están parados. Y algunos tuvieron muchos días de vacaciones. Y si llegan a incorporarse dentro del club, vamos a tener que contemplar también el tema de que hagan una base física. Y bueno, todo eso lleva tiempo. Y seguramente los primeros partidos no podamos contar con ellos. No, se avanza, se avanza. Pero las urgencias mías o nuestras no son las mismas que tienen los demás equipos que son propietarios de estos jugadores. Por ahí nosotros queremos resolverlo rápido. Y para resolverlo rápido piden algunas exigencias que nosotros de momento no podemos cumplirlas. Y bueno, se demora. Deciden esperar otras alternativas. Y bueno, toda esa demora nos perjudica a nosotros. Es un buen jugador Bolaño. Lo hemos evaluado. Habitualmente yo no doy referencias individuales o con nombre de los jugadores que podemos traer. Así que me voy a mantener en esa posición. Pero ya te digo, es un muy buen jugador. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.